Yo digo que en River todo está en revisión Los jugadores, los dirigentes, el entrenador, el mercado de pases, la guita que gastaron Los jugadores que se fueron, que no fueron reemplazados en consecuencia No hubo un reemplazo acorde para De La Cruz, no hubo un reemplazo acorde para Enzo Pérez Hay jugadores que costaron fortuna y no se adaptan A todo esto el tiempo pasa y River sigue rifando su prestigio Perdió con Temperley, se quedó afuera de la Copa Argentina, perdió con Argentinos Pero vamos a hablar con Gustavo Yarros El único que no está en revisión, que tiene la mejor información ¿Cómo va a estar en revisión si es mi hermano del año? ¿Cómo le va a Yarros? Leo, compañeros, un abrazo grande Aquí estamos en el Monumental con muchísimo movimiento en la previa Porque claro, los días de partido, llega mucha gente desde el interior Las diferentes filiales Ya vimos los micros cuando llegábamos para aquí En la avenida Figroel, Corta y Pampa A partir de ahí ya empiezan a estacionar Los micros para el partido de esta noche A las 21 juega River Contra Táchira Tratando de quedar como el mejor puntero De la fase de grupo de la Copa Libertadores River va a salir a jugar su partido Sabiendo lo que necesita para ese propósito Porque Palmeiras, que hoy tiene la misma cantidad de puntos que River Tres unidades con más nueve de diferencia de gol Y River tiene más siete Con lo cual dependerá de cómo salga Palmeiras Gonzalo Lorenzo para ver si River necesita ganar por dos Por tres O por una goleada importante aquí en el Monumental Con un equipo, compañeros, que va a tener cambios Obligados por las lesiones de González Pires Y de Nacho Fernández Pero cambios también Vinculados con decisiones tácticas de Martín de Michele Porque hay cosas que al técnico No le están gustando Y por eso, por ejemplo Saca al doble cinco Saca a Aliendro y a Villagra Y pone a Crane Bitter Y a Fonseca Al menos Eso es lo que ensayó el técnico Les voy a pasar el equipo con el que probó Eh, para, para, porque Es fuerte la movida, eh ¿Cómo es para...? Porque yo Dani decía Hasta la semana pasada El único motivo por el cual juega Villagra Es por la guita que costó Ahora se nos juega Ah, bueno, pero Eso es lo que decís vos A mí me da la inversión, sí Dani, no tenga dudas En esto coincido Coincido con Gustavo Yarros Y esto lo baso en que a mí me gusta la característica Todavía no cumplió en River Que no tuvo pretemporada Entonces, para mí eso lo puede hacer bajar el nivel Pero no cumplió en River Obvio que no cumplió A ver el equipo Claramente Sí, a ver El equipo con el que probó fue Franco Armani Dos uruguayos Sobre el costado derecho de la defensa Santana que se mantiene Y Bocelli que entra en el lugar Del desgarrado González Pires En el ala izquierda de la defensa El chileno Pablo Díaz como siempre Y por ahora Milton Casco Lo mantuvo a Casco En el último ensayo El técnico de River En la mitad de la cancha Puso a este doble cinco Craneviter con el uruguayo Fonseca Lo utilizó A Pablo Solari Como una suerte De siete ocho Y al Diablito Echeverry Y arriba Colidio Y Borja Remarco la posición De Solari Porque cuando puso Tres delanteros Hoy Pone tres delanteros Más allá de que De pronto Solari pueda arrancar Un poco más atrás Lo cierto es que va a acompañar Arriba A Colidio Y a Borja Y que va a estar también El Diablito Echeverry O sea es cuatro, dos, uno, tres O según como lo quieras parar Pero si vas a Solari arriba Doble punta Con Colidio Borja de adentro Va un poquito por afuera Colidio Echeverry La responsabilidad de crear Y no hay socio Yo lo que creo Dani No lo que creo Lo que probó ayer Fue un cuatro, dos, dos, dos Es decir En el eje De la mitad de la cancha Con Craneviter y Fonseca Más adelantados Solari Y Echeverry Con Solari Un poco más abierto Que el Diablito Más centralizado Y arriba Colidio Con Borja Y con Santana y Casco Siendo por afuera ¿No? Sí Obviamente Igual Va a tener que ir mucho Paulo y Boseli A la espalda de Craneviter Y Fonseca Exacto No conozco a Táchira Vi poco de Táchira No asusta a nadie Táchira Pero Ese cuadrado Hay que revisar Porque ahí tiene problemas River Históricamente Conde Michelis Inclusive en la buena Gustavo Sí, a ver Partamos de la base Que es un partido No lo quiero comparar Con el de Boca De los puntos con de Michelis Es una brutalidad El porcentaje De eficacia que tiene River Acá en cualquier campeonato Sea el torneo local O la Copa Libertadores Gana la mayor parte De los partidos Bueno Se supone que es un encuentro Que River debería resolverlo Con cierta facilidad Lo tendrá que demostrar En la cancha Yo creo que El presente del equipo Está lejos de ser El deseado De hecho Fíjense los cambios Que hacen Porque La verdad que es una movida Sacar Poner en la cancha Tanto a Craneviter Como a Fonseca Que son Craneviter Juega poco y nada Claro Y Fonseca Es más utilizado Que Craneviter Pero claramente Hasta ayer Era el suplente De Villagra Ahora Fonseca Perdóname que yo insista en esto Fonseca No va a jugar Al lado de Craneviter Para mí Más allá que Marca bien lo del eje Va a tener El primer pase Fonseca Le va a dar La responsabilidad De jugar a espaldas A Craneviter Claro Seguramente El más retrasado De los dos va a ser El colo Craneviter Y Fonseca Se va a soltar Un poco más No nos olvidemos de algo Dani compañeros Que Fonseca En sus inicios Era enganche Por eso por ahí Creo que su Mayor virtud Es el pase Para adelante Que tiene Fonseca Exactamente ¿Cómo crees que Vos la conoces Como nadie De tanto tiempo De cubrir River Que va a reaccionar La gente Yo creo que en un punto Escuchá El partido de hoy Es una excusa Para saber Cuál es El termómetro Del hincha de River Hoy Yo coincido Con lo que vos decís Pero te voy a hacer Una aclaración Leo El día que A De Michelis Aquí lo silbaron Yo no pensé Que eso iba a ocurrir Y el día Que lo aplaudieron Yo tampoco pensé Que eso iba a ocurrir Con lo cual Te propongo lo siguiente A ver Hacemos una recorrida breve Ah me gusta Estás ahí En el monumento Pero no hubo No hubo una movida De hinchas Antes de preguntarte ¿Quiere hacer una consulta? Porque yo hablé Con hincha de River El amigo Y no estar contento Con De Michelis Y le pregunté Pero lo vamos a aplaudir A Micho Todos juntos Vamos Fue la frase De un amigo mío Que va siempre A una platea baja O sea Que están disconformos Pero igual lo van a aplaudir Eso Claro Hay una movida De ese tipo No No Que yo sepa Por lo menos En redes sociales No hay ninguna movida Para nada O sea Para mí El hincha Se va a expresar Genuinamente Como lo hizo Cuando lo reprobó Y como lo hizo Cuando lo aplaudió Yo Por lo menos En redes Nunca hubo Si leemos a De Michelis Apoyemos a De Michelis Y después Cada uno Opina lo que quiere Pero En ningún momento Viste Cuando a veces se dice En el minuto 14 O accionemos a tal jugador Por algún homenaje O algo Bueno no Eso acá No ha ocurrido Pero A ver Termómetro de la gente ¿Les parece? Dale Recorrida rapidita ¿Cómo te va? Estamos para Radio La Red Te pregunto ¿Cómo vas a recibir hoy A De Michelis? ¿Cómo va? Y ahí Con expectativa Tranqui todavía Mirá que Está Está difícil De Michelis Le cuesta todavía ¿Lo bancás vos? Dice la banca Porque como Cualquier hincha de River Pero Pero tiene que demostrar Tiene que demostrar Bárbaro Sigo con la recorrida ¿Cómo te va? ¿Vos lo bancás? Sí Siempre ¿Vos? Bueno A ver De Michelis ¿Cómo lo vas a recibir hoy? ¿Aplausos o silbidos? Yo aplauso Aplausos La mayoría de la gente Yo creo Y se lo va a recibir Esta noche Bueno Pero va a ver Otro sector Vení Vení Acércate Vení Vos que Te veo con ganas de hablar ¿De Michelis sí o no? Sí Sí Vamos a seguir apoyando Vamos a seguir apoyando A meterle A meterle ¿Por qué se parece que hay gente Que lo reprueba Al técnico de River? Sí Porque justamente Por todo este tema De decisiones Erróneas Quizás Que tiene uno Pero bueno Son errores Que se van aprendiendo Como siempre Lamentablemente Que nos está pasando De eso Mala racha Pero sí Hay que bancarlo Y sí A full A full A full No podemos No bajar los brazos Porque esto es River Y así Gracias viejo Bueno Ahí está el termómetro ¿Viste? O sea El apoyo es El apoyo es hasta ahí Leo O eh Igual Igual Gust Entendeme Entendeme la búsqueda Está muy bien la búsqueda Este no es el hincha caliente Del Monumental Que llega a las 7 Es verdad Es verdad Lo que decís Es verdad Este es el hincha del interior Claro Me recuerda Que llega temprano Al Beto A Enzo A Salas Al Muñeco A Ortega No y aparte el hombre Que viene del interior Y que por ahí No lo hace habitualmente Viene con el deslumbramiento Propio del hincha Que no tiene la posibilidad De ver a River Cada 15 días Es cierto Lo que dicen es cierto De hecho Todo el mundo Sacándose fotos en el estadio Hay mucha gente Que viene al nuevo Monumental por primera vez Que no es sencillo Conseguir entradas Para venir Entonces Mucha gente Hoy hace su estreno Aquí en la cancha de River Pero bueno Es verdad lo que dice Dani Miren Yo insisto con esto Para mí Por la experiencia De los últimos tiempos Hay que esperar Cuando la voz del estadio Hable Diga los nombres Y hoy digo esto No solo del técnico Sino de los jugadores Y también aquí está En la mira Por lo que yo noto Por lo que yo noto En las redes sociales Que por ahora Es el único parámetro Visible Digamos Hay disconformismo También Para con la secretaría técnica Y con la dirigencia Veremos si hay alguna manifestación Hoy No lo sé Vamos a ver Gracias Gustavo En un rato volvemos Dale Abrazo grande Gran transmisión de radio La red de esta noche River Se me produjo Una laguna Deportivo Tachira Deportivo Tachira Deportivo Tachira Saludo al alemán Tachira Sabes que Cuando voy Tiene un punto Más allá de eso No sabes por qué Se me vino la cabeza De Strongest No sé por qué Pensando Pero Strongest está clasificado En la próxima fase En la Así es En la zona de estudiantes De estudiantes Así es Que hizo valor su localidad En el Hernando Sí exactamente ¿Qué decías Dani? No me acuerdo Bueno De Tachira Estamos muy mal Ah de Tachira Que cuando repasas El equipo de Tachira No hay un jugador conocido Sí lo vi jugar A Serzón Chacón Mauricio Cova Es hincha de River Argentino No hay un jugador Que vos decís A ver Después de Lo mismo que pasa Con el Nacional de Potosí No estoy minimizando Porque A ver Son equipos muy menores Y por eso van quedando Fuera Fue el campeón de Venezuela Por eso van quedando A mitad de camino Tempranamente Un punto de 15 Que lo obtuvo Contra Libertad de Paraguay Tachira Mal моя Gracias por ver el video.